Dime, solamente dime, ¿Cómo olvidar mis sentimientos de amor? Lágrimas brotan de mis ojos. Trato de olvidar mis sufrimientos de amor. Dime, si siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás. Dime, oh, 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 dime, oh, oh, dime. Dime, aquí en mis brazos. Dime, es que pienso que yo a ti te he perdido, y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Dime, si siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui, y jamás tú volverás. Dime, es que pienso que yo a ti te he perdido, y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Dime, si siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui, y jamás tú volverás. Dime, oh, 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 dime. Dime, oh, 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 dime. Dime, aquí en mis brazos.